Yo me presento siempre con un gráfico del Nasdaq. ¿Y por qué? Porque marca muy bien las crisis que ha habido en la economía mundial. Y yo creo que soy una mujer de crisis. En la primera que sucedió, encontré mi primer trabajo, en la primera que sale en este gráfico. Lógicamente hubo crisis antes. Dirás, encontrar trabajo es algo positivo. Bueno, para mí fue horroroso porque me daba la sensación de que ya iba a estar en la rueda como un hámster para toda la vida y me cogí una depresión. Pero bueno, aprendí un montón en Carrefour. De ahí pasé a Alcatel. Estuve seis años que tuve un desarrollo profesional muy interesante. Me formé. Realmente ahí yo creo que fue mi gran desarrollo. Y justo al borde de la siguiente crisis, la del 2000, que no sé si te acuerdas, era la de los .com. Me fichó una .com y me tiré a la piscina. Y acto seguido hubo que recortarse los salarios, reajustar plantilla. Lo pasamos realmente mal. O sea, fueron unos años muy duros de muchísimo trabajo. Y fuimos remontando poco a poco a lo largo de cinco o seis años. Y cuando ya la cosa iba muy bien, habíamos pasado de una facturación de 300.000 euros a 15 millones en el 2007. Te acuerdas, ¿no? O una de las peores crisis en la economía española y también a nivel mundial. Me volví a tirar a la piscina. Y decidí dejarlo todo para dedicarme a escribir. Luego te cuento los miedos asociados a esa fase, que de eso es lo que quiero hablar y comentar contigo y compartir contigo. Para ver qué conclusiones sacamos. En 2010 saqué mi primer libro. Fue un éxito, fue un bestseller y la verdad es que fue muy bien. Pero no todo. Fue un camino de rosas, en absoluto.